Compañeros, ya regresamos aquí. ¿A gusto? Andamos ya con la panza llena. Ah, qué pasado de lanza del caldito. Caldo, qué bueno, ¿no? La verdad, ese caldo de Bagri aquí en doblado es número uno. Pasado de... De lanza. De verga, como dicen allá en Culacán. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo andamos? Bien. Hacemos un tour, una plática muy chingona. Sí, fíjate, gracias a Dios, ahí estamos. Aquí tienes tu casa. Gracias, gracias. Y estamos para ayudar a la gente, a la gente que quiere aprender. Estamos para echar de la mano. Aunque por ahí mucha gente echa malo los cursos, ¿no? Ya ves, pero bueno. Pues tú, hijo, tú fuiste el primero que hiciste los cursos, ¿no? Sí, fue primero. ¿Tú fuiste el primero que hiciste los cursos? ¿Hace qué? ¿Cuántos años tienes ya? Seis años dando ya cursos. Pero el tío, para mí, ha sido uno de los mejores. Diente el mío, porque el mío... Yo metí a Yahí, metí a Beto, metí a... Este, yo también, pues, metí a algo. Y el tuyo es más, ¿cómo se dice la palabra? Más manual. Enfocado, exactamente. Enfocado en la pura... Y la mía vecina también fue médico, fue... Fueron los trotadores. Sí, sí, es un complemento, un complemento. Pero, ¿ya hay muchos cursos de moda nomás? Pues sí, mucha gente le echamos la... Le echamos gana, hay muchos cursos. Así que, bueno, para mí es bueno que haya mucha gente que quiera enseñar a la gente, ¿no? Nomás a veces... Te voy a decirlo como dijo una vez D. Cox. D. Cox, cuando estaba la furia de los suéteres, cuando el primero salió, dijo, voy a agarrar unos tríos suéteres, unos lotes de suéteres, y voy a sacar un chingo de suéteres. Le dijo un amigo. No sé si a Oscar o a alguien así de... Oscar X, un amigo así cercano. Sí, sí. ¿Y eso para qué? Porque sabía que a él no le gustaban los suéteres, ¿eh? Él era hombre de cabeza redonda, giros, hatches. ¿Y eso para qué? ¿Tú, suéteres? Sí, voy a sacar un chingo. Y se lo voy a regalar a todo pinche mundo. Para aquí dos años, jugarle a todos los hijos su chingada madre. Yo por eso quiero que toda bola de... Voy a decir otra palabra que no debo decir. Toda bola de pendejos tenga cursos para salir en contra de ellos. No, no, pues... Porque hay mucha gente que está dando cursos que no sabe. Que nunca ha jugado un compromiso de 50 o de 100 mil o de 200 mil, o un compromiso de millón, o un débit de 50, y están dando cursos. Sí, sí, y ahorita ya mucha gente se ha puesto a... Ellos ganan esta botella. 5,500... Traes... Sinocabalmina... Y traes B15... Le meten al interés, ¿para qué sirve la B15? Ah, sí, para esto y esto, para alejar los músculos, saca el ácido fólico de los músicos, de los músculos, bajan los tres. Ah, pues miren, señores, el 5,500 se usa para esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Nada más. Y luego van con la 20 pomín. No, bueno, el pomín es este clamorterol y se usa para esto y esto. Ah, le voy a dar un curso de cómo usar este... O sea, pero no todo te funciona para los gallos. Exactamente. Tienes que ver qué es lo que te funciona, qué es lo que te jala. Ahora en todos los climas es diferente. O sea, es como yo sacar todos los climas diferentes y todas las puellas son diferentes. Y todos los gallos son diferentes. Claro. Tiene que ver tu cuida, lo que tú vas a comer. Porque si yo doy una comida muy alta en minerales y doy esta, pues eso tiene chingos minerales. Los saturas. Los saturas. Y te leen, a ver, esta vitamina, señores, trae potasio, trae zinc, trae esto y te dicen, ah, mira, el potasio me sirve para esto y esto y esto y esto. Y se meten a internet y te dicen lo que es. Y esos son recursos, la verdad. Ese victorio. ¿No has tenido otro problema, verdad? ¿Eh? Otra vez en la caída. ¿Quién es más? Buenas becas para todos los cursos que hay por ahí, todos los chantajanas que están dando cursos. Becas gratis. Les voy a pagar yo la beca para que vayan a ver los cursos de esos cabrones para topármelos en el palenque de aquí a seis meses. Qué mamón, Sobería. No, pero sí, yo, como digo, ahorita. Los cursos que yo recomiendo, que yo recomiendo, el tuyo. Gracias, gracias, te agradece la verdad. Porque tú estás en el nivel alto y has jugado en ese nivel que es el más alto para mí, que es el nivel de Aguascalientes a Guadalajara. Sí, sí. Este, Arandas, Jalos, has jugado. Ahorita no juegas ahí porque no tienes, a lo mejor los patrones quieren jugar ahí. Exactamente. ¿Quieren jugar ahorita en el Inter? Ahorita todos quieren jugar al Inter, ahorita todos Inter, Inter, Inter. Pero ya has jugado en ese nivel. Claro. Jair, Jair. Ahorita le cuida a Don Memo Mainen, le cuidó a High Voltage, le cuidó a Don Chuy, le cuidó a Noro de Río, él ha jugado en ese nivel. Sí. Da cursos que son de primer nivel. Buenos cursos, cursos interesantes. Este, Kevin, pues ahí anda en primer nivel, gana y pierde. Vamos a mostrar tu problema también. Creo que Jair ha estado más ganador que Kevin este año pasado. Y el antepasado también le fue bien a Kevin. Este, Kevin como que tiene, culpa yo creo allá es su lugar. ¿Qué sabe, muchacho? Él también da cursos. El vicio también da cursos. El vicio, por el año pasado creo que le fue un poco de mal, hace dos años le fue bien. Han dado también ahí en segundo, tercero, primer, poquito de primer nivel también. Pero hay muchos que no juegan. Sí, que no saben lo que es para hacer un palenque, tener los problemas, que ya no te respiran los daños en el hotel, ¿qué tienes que hacer? Es donde debes de actuar, ahí es donde debes de trabajar. O sea, te vienen muchos inconvenientes y saber qué hacer en esos momentos. Sí, ¿cierto? A mí me ha pasado que en un hotel está en fiesta toda la pinche noche a un lado. Y pues tienes que aguantarte a ver qué vamos a hacer el siguiente día. Hace, te voy a platicar lo que fue un año en las fiestas de octubre, hace como 10, 12 años también. Esa vez le ganamos a Parral, por primera vez le ganamos a Parral y al siguiente día jugamos otra vez contra Parral, pero que nos corren del hotel. ¿Te corrieron del hotel? Nos corrieron del hotel. ¿A mediodía? A mediodía, en la mañana. ¿Dónde fue eso? Allí por Tonalá, por dos personas gays, se pueden decir. Se quejaron que estábamos afuera nosotros, estábamos con los gays, cuidadosos, ¿no? Y por medio de las personas, pues, nos hicieron. Me fui directamente al palenque, trabajaba en el palenque, ¿qué iba a hacer? ¿Dónde me podía mover? No, y muchas veces en el palenque, si va a beber ese día, practican durante el día. Ay, ay, ay. No tocan tan recio como en la noche, eso sí te lo aseguro. Les suben a todo, a todos nos brincan. ¿En el día? En el día, cuando están ensayando, nos pasaba demasiado antes. Carato nos pasaba. A mí una vez me dijo, Beto Prandini, que él habla mucho de la suerte. Y me dice, a ver, si vas a un palenque, te toca de mala suerte, te toca el peor lugar. A ver, ¿fue mala suerte o tú hubieras llegado temprano y hubieras ganado mejor lugar? Claro. Eso hablamos hace rato. Sí, exactamente. Si te echan un mejor gallo, ¿de quién es culpa? De uno, tienes que ponerse el mejor gallo. Ah, ¿eh? O sea, si tú le rascas, le rascas, le rascas, le rascas, vas a ver que también tú tuviste algo de culpa en cada derrota. Sí. Yo así veo las cosas. Que le caga mal eso a mucha gente, pues ya es pedo de ellos. Ya es problema cada quien, ¿no? Yo, como lo dije yo, yo en Facebook soy esa persona mamona, ingreda, esa fantocho, llena de soberbia. Pero en persona soy buena gente, nomás que me gusta decir las cosas como los pienso. O sea, a veces hablo de más. Claro. Te te van las patas. Encima mi abuela, mi abuela, mi papá descanse, llegaba una visita con ella, una tía, una sobrina, la vecina. Y le decía, y dice mi abuela, oye, ¿sí es cierto que te está poniendo cuerda a tu marido que te está poniendo con fulana? Pues mi abuela era bien lo que decía. Bien recta. O sea, no sé, yo estoy igual, malamente. Este, ¿cuánto? ¿Tuviste mucho en tu curso? ¿Llenos los tres cursos? Llenos los tres cursos, gracias a Dios. Llenos los tres cursos, estamos contentos, ¿no? Ya seis años, pienso que la cosa está bien. Estoy halagado de elogios de los alumnos que me están mandando de primer curso. Ayer y anteantier ganaron dos muy bien. También me explicaron que usaron todo el punteo que yo les enseñé de cabo a rabo. En la postura, ¿no? Porque ya no eran los tiempos, ¿no? Pero que viene mucha la diferencia y eso me da mucha alegría, ¿no? Que pienso que estamos haciendo las cosas bien. Ya son seis años, Víctor. Seis años y cada año va aumentando el grupo. Tuve que hacer un anillo, tuve que hacer otra más grande para poder atender a más la gente. ¿Y tuve tu punto de tope? Sí, puse tope, pero la gente quiere venir a aprender bien hasta aquí. El primer curso, aquí esta sala, es la sala mía, es mi rincón. Tuvimos que meter, entramos a hecho gente a dormir aquí porque ya no había cuarto, ya no había hoteles. Decía, oiga, muchachos, que no hay hoteles, véngase para el siguiente mes. No, 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 vamos a ir a ver dónde nos quedamos. Para eso es mío, es algo muy bonito, ¿no? Muy lo que la gente quiere venir. Y hay mucha gente, lamentablemente, me habla, oiga, dígame por teléfono o algo. Es que fue muy lejos. Le digo, cuando tú quieres aprender, Víctor, va hasta donde estés. Le digo, viene gente, ha venido gente de Guatemala, viene gente desde Nueva York, viene gente de toda la frontera. Entonces, tú estás donde soy, aquí en Guadalajara. Y ya se le hace lejos para venir, cuando viene gente desde muy lejos a querer aprender. Yo tuve gente allá de California, ¿tú también? De California, de Chicago, de Nueva México, de Arizona. ¿Sí edad? De Las Vegas. O sea, es bonito. Y como yo les he dicho, me gusta compartir. ¿Y con quién vas a compartir, Víctor? Con la gente que tiene la gracia o se dio la oportunidad de venir hasta aquí. Porque no nomás son los 3,500 del curso que gastan. Es el vuelo. Los días de trabajo. El hotel. La peleada con su vieja. Exactamente. Porque en vez de comprar la dorada nueva, se pagó. ¿Cómo que un curso, hijo de tu chingada madre? Tengo mis manos todas las palas de la pinche lavadas que me estoy dando. Y nada. Me vale ver. Sí. Un buen curso con tranquilino. Entonces, bonito, ¿no? Entonces, esa gente tiene esa disponibilidad para venir hasta acá. Entonces, es la gente que le interesa algo. Cuando le interesa algo, tú vas a donde estás para interesarte. Y mucha gente no. A veces dicen, como por ahí surgió, por ahí un detallito, que andan vendiendo mi curso en 100 pesos. No sé si lo has visto en Facebook. No. Me da risa. Está bien. Cada quien. Me hablaron muchas personas, amigas mías, al respecto. Dije, no, no pasa nada. Cada quien tiene que hacer las cosas. ¿Alguien te grabó? De los que vino, sí. Que vinieron aquí en el curso. Ya un amigo. ¿Lo grabaron? Grabaron cosas. Pero no pasa nada. Todo tenemos. ¿Qué puedes obtener con 100 pesos? ¿Una grabación? No te van a dar a tocar el gallo por cómo se siente. ¿Verdad que no? Sí, ¿cierto? Se va a ir en la grabación. Se siente como una esponja nueva, pero no más. Pero no lo vas a sentir. ¿Cómo se debe sentir un gallo? Exactamente. Es la diferencia. Así que puedes vender mi curso mil veces en 100 pesos. No pasa nada. Te di una idea ahora. Digo, siempre nos hemos hablado mucho. Nos hemos ayudado mucho. Te di una idea de hacer un grupo de WhatsApp. ¿Qué te pareció? Muy interesante, muy importante. Vamos a estudiarlo. Y es bueno eso. Le digo a él que ahora también me voy a meter otro problema también con la gente. Porque yo creo que te dije que cobrara más caro. Le dije, oye, si de todos modos le estás contando a la gente en las noches gratis. Claro, está como mi prima. Digo, mi prima, si la boda es gratis, mejor la estoy dando, mejor la cobro mejor. ¿Sí, verdad? No, pero yo pienso que también voy a ser un OnlyFans. OnlyFans. Según yo. Ando pensando en ser un OnlyFans, la verdad. No sé si estoy dando si sí o no. ¿Tú sí lo vas a hacer? Vamos a pensarlo y estudiarlo y vamos a ver qué sale más adelante. ¿Cómo se fue este año? Muy bien, gracias a Dios. Yo pienso que demasiado. 90% peleas ganadas. ¿Ya ves? Gracias a Dios. Que no estoy tan pendejo cuando digo que voy a ganar el 94%. Me faltaron cuatro. O sea, no estoy tan pendejo para decirlo. Sí se puede, sí se puede, la verdad. O sea, ¿tú ganaste el 90%? 90% de peleas ganadas, gracias a Dios. A lo mejor yo gano el 93% y tú ganaste el 94%. ¿Estás bien? Primero, este Dios hay que echarle con ganas, ¿no? Está bien. Sí. ¿Y qué siente diferente este año que llegaste al 90%? Más tranquilidad, fíjate, en el trabajo y en todo. Y un gusto y un... Una gestación grande, ¿no? Como les dijo, siempre ha sido... Somos un equipo. Tanto mi señora, Rodrigo, Rafa, este... La señora Marta, que es desde el agua. Entonces, se siente algo más bonito. Un equipo completo, un equipo que... Somos un equipo. ¿Quién va a los palenques? ¿Quién va al palenque? ¿Quién va? Yo nomás con mi señora y un amigo de la piedad nos acompaña a veces. ¿Van tres? Sí. Y aquí se quedan los dos, los encargados de la gallera. ¿Y te llevan gallos cuando tienen que llegar a los gallos y ya te los llevan? Ya en uno de ellos se va y ya me los deja y se regresa porque tienen que estar aquí al... Al pie del cañón. Tiene cañón. Es que tienes un equipo, puedes ser un chico. No tienes equipo, ¿qué puedes hacer? Sí, muy cierto. Está bien. Y triunfos. Aparte de ganar el momento de la pelea. Ah, también yo dije otra cosa que también la gente me echó encima. Yo cuando yo jugaba con Brian Corkin en California, llegamos a llegar a lugares y que la gente nos miraba y se fuera de palenque. No, mejor vamos a otro palenque, ahí está más fácil. Porque en un tiempo yo y Brian dominamos completamente ahí en California. Dominando, o sea, el lugar que llevamos, ganábamos. En Cuillacán jugamos dos años juntos, yo, mi tío Jalisco y Brian. Y nunca perdimos un compromiso para Don Panchito, este, Márquez. Y entonces, este, yo sí me pasó eso, que la gente se iba. Cuando yo manejé las lomas y que Bush llegó a las lomas. Comandaba. Había gente que se iba, que dice, aquí iba a jugar, fulano, fulano y Bush. Ah, está bien, Bugarín. Y no llegaban. A mí me consta. ¿A ti te consta? Me consta, me consta, me consta. El año pasado, cuando Cascabeles andaba imparable, no podía jugar un compromiso, o una cuarterola, o una octerola. Porque iba a jugar Cascabeles. Es más, el ayudante de Daniel, uno que corrió su palenque, me dijo, voy a hacer una liga, Bugarín. Y estaba bien interesante. Dije, pero no voy a poner ni a Cascabeles, ni a, ni a, ni Cascabeles, ni, ni, ni carboneras. Porque si no, la gente no quiere venir. Pesan, pesan. Pesan. Entonces, yo decir que yo voy a llegar a un palenque y se van a ir dos, tres partidos, la gente se molestó y se enojó. Pero sí ha pasado. Sí ha pasado. Como tú ganar el 90%, yo, Dios quiera, que tú ganes el 93% el año que viene. O 94%, como yo, que yo voy a ganar. Esa es, esa es meta, como dices, de todos los pastores, ¿no? Sí. Como Yair, Yair empezó, como hace el otro lo dije, empezó con ser partido, ser pastor de bajo nivel. Le dio la oportunidad a Número de Río. Y de ahí se fue para, se calopó hasta arriba. Y el año pasado ganó para todo el año. Y es dedicado. Y es dedicado, muchacho. Y así lo puede ser cualquier pastor que juega a David de mil pesos. Nomás que alguien lo, yo le digo a esos muchachos, nomás, sean trabajadores, sean honestos, échale ganas y algún día le van a llegar al ojo de un partido de primera. Claro, y no perder piso. Es lo más importante. Platicamos hace rato sobre eso, cuando estábamos comiendo. No perder piso. Pero aquí, aquí lo que nos ha ayudado con mis muchachos y mi esposa, ¿no ya? Ganamos un torneo importante y llegamos como si no hayamos ganado. A empezar a trabajar al que sigue, porque el que pasó, ya pasó. Ya pasó, ya no existe. Ese ya pasó. Por eso hay muchos partidos que ganan un Inter o un torneo grande y ya no vuelven a pintar. Era su día que nadie les iba a ganar y no los pidieron aprovechar. Sintieron que ese era ya para siempre. Y no. Y somos campeones de ese día nomás. Nomás de ese día. ¿Ya se acabó? Se acabó. El siguiente día empieza de cero. Y así decía Tame, el papá de Tame, el Tame Junior, bueno, Tame Grande decía, la gente no le importa lo que hiciste ayer, te lo olvida. Exactamente, lo de ahorita. La gente no le importa que yo gané aquí, gané en Sanse, gané, que gané contra el Norde, Río en Huascalientes. A gente no le importa eso. Hay gente que piensa que apenas empezaste los años a tener gallos. No, yo me acuerdo cuando yo estaba con los sabinos que empezamos a mirar, a mirar, a mirar. Incluso ahí está un reconocimiento que me dices en el 2011, Víctor. ¿En el Palenque? En el Palenque de las Lomas. De las Lomas, sí. Y les digo a todos que gracias a ti, seas como seas, la persona que seas como seas, fuiste la primera persona que nos dio un valor a los pastores, porque antes nadie nos miraba. Yo a todos los pastores, yo fui el primero que di comidas a los pastores. En el Palenque yo siempre le daba comida a los pastores, a los que barrían, a la gente, porque nadie miraba. O sea, como dijo la parte de ayer, sí es cierto, se acaba el compromiso, el frutuero se va al casino, se va con las muchachas, se va con su novia, se va con la esposa, se va a dormir, se va a poner de pedo. Y nosotros, hay que recoger. Hay que recoger. Todo. Y dijo la parte, yo le ayudo a mis muchachas a recoger las cosas, porque yo veo cómo le chingan, y ellos tienen que levantar el siguiente día a las 6, 7 de la mañana. Tienen que estar en chingas. Y yo no, yo no puedo levantar las 11, 12 del día. Exactamente. Y ya, ya, gracias a ti, que nos dices, porque ya todos los pastores danos a conocer, pues ya la gente más ya se ha fijado en uno, ¿no? Ya hay débil pastores, ya las empresas ya dan un premio al pastor. Exactamente. Yo primero que di premio al pastor también. Sí. La gente no sabe eso y no se, está bien, o sea, la gente me tiene como mamón, porque me tengan como mamón, tienen dos trabajos, que se enojen, que se contenten. No más. Yo, yo, yo estoy, lo dije hace rato también, estoy súper bendecido, yo tomé casi 2.000 fotos allá en la marcha, y yo encantado, cada vez que alguien tomaba una foto, yo le daba gracias a Dios. Hoy sí, la limpia que te diste. La limpia, por la nada de famoso. Dije, ¿como han derretado, Tomo, que vos me pate el capote, déjame una recarguita? No, es que había, a veces digo unas pendejadas, yo ahorita puse y lo borré también. Hoy te lo voy así de tomo, dije, como cuando vas con el brujo a pedirle, a pedirle dinero, amor y suerte, y el brujo vive en un cochinero de casa, su vieja lo dejó por el compadre, y no ganaba una pelea en cinco años. Y le van a pedir una limpia para suerte, amor, y luego salud también, y tiene cáncer el hijo de la chingada. Exactamente. O sea, y eso que, y lo dije eso, lo puse, y había gente que se enojó, porque hay gente que sí cree en los brujos. Sí. O sea, y mi mamá, yo de chiquito me llevaba con un brujo con otro, porque era un demonio, y yo, es exorcista, y con brujos, y con santerros, y todo eso. Y todo eso, y nunca se me quitó lo pendejo. O lo baboso, como dice un amigo, no, pero, o sea, yo respeto mucho los partidos. Cuando yo juego contra ellos, o sea, nomás que yo sí digo las cosas, ¿quién va a un palenca a perder? Nadie. Nomás que yo lo digo. Yo lo digo, y eso es que la gente yo creo que le cae un poquito mal. Bueno, pero es, hay un tipo de gente, ya ves, como te digo el Face, es un arma de dos films, y hay que tener mucho cuidado, y hay que sobrellevarlo, pero tú lo has llevado de una forma que, como lo digo mucho, o sea, es tu estilo. Como dices, Grato, mi persona en el Face es el personaje del Face. Sí, en persona soy otro, en persona yo a nadie le leo una foto, a nadie le leo un consejo, hay mucha gente que ya me pide saludos, haga un saludo para mi, para este, para mi, mi primo acá en tal lugar, ah, sí, y siempre, agarro el tiempo, ese tiempo, aunque tenga, esté ocupado, agarro ese tiempo para darle su lugar a la persona. La bendición, Zambugarín también, no sé, no, ya me regaló mi padre, el padre de la parroquia. Ah, ¿cómo traer con esa edad? Sí, edad, no, 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 pero qué bien, y mira, aquí estamos, gracias a Dios. ¿Y derbis ganados, buenos? Pues mira, pues buenos, 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 el derbi, el derbi del millonario, ahí está la foto, ese derbi la ganamos, 7 de 7. Era duro, herradero y Kentucky. Y Kentucky. ¿Y con quién eran? Del Ramón, que hacía un Ramón en Escamilla. ¿Y tú lo sigues cuidando? Sí, ese es, ese es mi patrón y mi amigo número uno. ¿Él de dónde es? ¿Mandé? ¿Él de dónde es? Es de San José de La Paz, Jalisco, más radica en Kentucky. ¿Y te mandan gallos de Kentucky? De ahí, de aquí, de los dos lados, es lo mismo. ¿Tú ves diferencia entre gallos americanos y croyos? Ya no. ¿Ya no ves diferencia? Porque ya la gente, hay mucho, hay varios creadores mexicanos que le echan ganas que ya está criando. Allá nos, allá nos, en lo que nos pueden ganar es en la crianza, en la sanidad. ¿Por qué sanidad? Porque allá hay hielo, se van todas las bacterias. Se van todas las bacterias. Exactamente. Y aquí no. Allá no pelean contra bacterias, contra nada. El pollo está más sano. Y la tierra, creo que mejor tierra, ¿no? También nos dicen, ¿no? O sea, todo tiene que ver y aquí, ahí, caray. ¿Y el sacate? El sacate es muy diferente. ¿Y crees que eso sí marca la diferencia en gallo americano y croyos? En eso sí. Yo aquí, yo aquí, yo aquí, en mis mismas crías, hay animales que saco para semilla que saco yo aquí, hago un espacito y ahí saco nomás, y aquí mismo los críos. Y la misma edad y el mismo tipo, el mismo lote, nomás dejo a un chico más para más seleccionado, a lote grande, y se ve la diferencia en los pollos creados aquí, que en los críos en el cero. ¿Esa diferencia? En el hecho se nota demasiado. ¿Y los gallos creados en el cero y los gallos ringos, ¿ve la diferencia? No, la misma. La misma, ya estás a ese nivel. No, para acordar, el hoste los doy 24 mil pesos. 25. ¿25? Gracias al hijo de puta madre de Buarín que le subió los precios. Sí. ¿Qué te dije yo, padre? ¿Eh? ¿Qué te dije yo, mijo? ¿Qué te dije? Sube los precios. No que subiera los precios, me dijiste, valora tu trabajo. Esa fue la palabra que me dice, imagínate, que no tienes toda la razón. Hay personas que, pues, como esto, uno juega, no nada, y dan un brazo bien caro. Entonces, ¿por qué los míos no van a valer lo que valen aquellos animales? Y los míos están, tú has visto, compitiendo contra los mejores gallos gringos y están echándole ganas. Se gana y se pierde como todo. Claro. Porque hay noches buenas y hay noches malas. ¿Sí? Hay noches que dices, ¿qué pasó ahora? Ahí traía los mejores gallos. ¿Algo sí es malo o te echaron mejores gallos? ¿Mande? ¿Algo sí es malo o te echaron mejores gallos? Las dos cosas, ¿no? Mira, yo tuve una práctica con Beto y Plandini. Y le dije, Beto, ya voy a ser un poquito más humilde. Y a ser y, ja, 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 ja. Todo uno tiene esa humildad, me dijo. Le dije, ¿por qué, don Beto? Es que tú llegaron para el que decir... Ah, no, espérame. ¿Por qué tú antes de eso me dijo que su hijo llevaba 160 peleas ganadas de box? Y que apenas perdió una pelea. Cuatro o cinco días antes. Acá, no, pero estaba en victo. Ciento y tantas peleas. Su niño tiene, creo que 14, 15 años. ¿A poco sí? ¿Y por qué perdió? No, es que tomó agua demasiado un día antes. Y no dio peso. Le pusimos una bolsa, una bolsa especial. Y lo pusimos a correr, a correr, a correr. Y meterse en la sauna. Y bajó, creo que 500 gramos. Y no era suficiente. Otra vez lo pusimos de otra bolsa. Y bajó 400 gramos. Y ya dio peso. Pero se deshidrató. Se deshidrató. Y perdió la pelea. Hijo, la cagó el muchacho. Y el muchacho la cagó. Me he tomado agua un día antes. Entonces, ya cuando llegó la plática, me dijo. A ver, Bugarín. Tú decir que tú pierdes porque, no porque te echaron mejor, pero porque tú la cagaste. ¿Eso es falta de humildad? Y le pregunto a Beto. A ver, don Beto. ¿Tu muchacho perdió porque le echaron mejor a un muchacho? ¿O porque él la cagó? No, porque él la cagó. Ah, ¿y por qué no le dices tú al coach? Oye, me ganaste, pero porque, no porque eras mejor coach que mi coach, o porque tu muchacho fue mejor que mi, o lo vas a con mi papá. Tu muchacho me ganó porque mi hijo la cagó. ¿Verdad que no? Pero tú sí lo sabes. Pero no se lo vas a decir a él. Ah, claro. Tú te lo vas a guardar, que tú sabes que tu muchacho no hizo las cosas bien, y que por eso perdió. Pero el papá del muchacho aquel, él dice que él ganó porque fue el mejor muchacho, y el coach también porque fue el mejor coach. Así es. Entonces, la única idea entre yo, que yo tengo que aprender, es cerrar mi hocico y no decir las cosas, en decir que tú me ganaste la pelea porque yo tenía mejor gallo, pero yo la cagué. Eso me lo tengo que guardar yo. ¿Sabes qué? Tranquilo, me ganan la pelea. Y yo publico. No, me ganó porque yo la cagué. Ya la gente lo ve mal. Exactamente. Pero si yo sé que mi gallo, o viceversa, si yo te gano a ti una pelea. Igual, igual. Uno sabe por dentro que hicimos el error. O sea, yo sé que tengo mejor que el bugarín, y me ganó la pinche pelea, pero no porque tenga mejor gallo que yo. Yo tengo mejor gallo que el bugarín, pero yo la cagué. Dice las cosas mal. Más que tú lo dices, no te lo guardas. Más que yo no me lo guardo, como mi abuela en paz descanse, que no se guardaba, que la Sofina andaba de puta, o que el Sofina andaba de puto. Así es, así es, así es. Y eso es que la gente le cae mal de mí. Entonces sí voy a tratar de bajarle una raya, la verdad. Como tú ya que dices que iba a ganar el derri, con Beto Pranini, pero que estaba enojado porque más había 700 en el premio y la camión que quería comprar era ya baleada 800. Ah, gente, cómo me echaba carilla. No, sí. ¿Y lo gané? Sí, lo ganaste, yo estaba ahí. ¿Tú jugaste el día? Sí. ¿Cómo te fue? Fue en León, ¿no? No, no, fue la de San Luis Potosí, 70. O que la gente me dice, no, es que andas de gato con cascabeles y con Magdalena. Fíjate, me dicen así. Ya que hicieran ellos, pisaron un pie adentro de la gallera de cascabeles y Magdalena. La gente siempre te va a echar malo por algo. Y ya que hicieran, o sea, yo creo que Magdalena y cascabeles me dan gallos no porque les caigo bien, porque a lo mejor les caigo mal. Pero porque saben que hago buen trabajo. Hacen las cosas bien. Y que corto. Y los has demostrado jugando. Y con gallitos, o sea, a veces no me dan lo mejor, a veces porque me quieren calar o porque... Claro, es el bugarín, porque se divierte un rato. Ahora, a mí me, eso a mí me apasiona. Me apasiona por una parte y por otra parte también, pues aquí como. De ahí comemos, de ahí nos trabajamos, nos sustentamos, debemos de cuidarnos. Yo no, yo... Ahora, y si juego gallos gringos, no, pues debe de jugar gallos cruellos. Ahora, si juego gallos cruellos, no, pero no son tus líneas, no, comprate los tríos, a nadie le das. Nunca, mira, yo, mi pueblo, un saludo para todos los de Totonel y Coral de Jalisco. Lamentablemente así es. Yo salí de ahí, empezando derbis de mil, de dos mil, se dieron las cosas, llegamos donde estoy. A veces mi papá, mi papá, por allá siempre ha sido gallero, octava galleros. A veces llevábamos gallos, pero lo que nos sirve un derbi de dos mil, de tres mil, pues no vamos a echar un gallo bueno, ¿no? Claro. Llevamos lo que nos servía, este, ahí está papá, agarra el derbi, vamos a jugarlo, ahí está el dinero, hay que divertirnos. Entonces, pues me ganaban, lógico, ¿no? Todos le echan ganas, dicen, gallos buenos. Páitano, que su hijo anda en primera, y chingue, 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 chingue. Y tocó el día que dije, bueno, como que ya estuvo, ¿no? Como que ya. Subo un derbi que me interesó, le dije, vamos a llevar gallitos más o menos. Buenos. Más o menos buenos, llegamos, y pues, ganamos las peleas más rápidas, pastura, primer lugar, ganamos todo. Ya. No, pues ya si no, es de primera. Oye, ¿cómo que? Entonces, o sea, ¿quién les entiende? ¿Quién les entiende? Sí, yo le dije a una persona ahí, muchacho, le dije, mira, me da una tristeza, la verdad, yo vengo aquí con ustedes a divertirme, a disfrutar, a recordar cuando yo empecé, a convivir con ustedes. Y ustedes lo reciben a uno hablando puras pendejadas, la verdad que ni saben. Sí o no es cierto. Si fuera otro, yo no, yo no voy a ser palenque, ¿cómo van a ir a ser palenqueo? En cambio, no, me gusta ir a convivir con la gente de donde yo empecé. Pero no lo aprecian. No lo aprecian. Y ese día, yo de a poquito fui a otro derbi, también fuimos a Dayhoe, y también pues ganamos, y luego le digo, no, pues nomás viene a robar. O sea, ¿qué haces para quedar bien? Y si te ganan una pelea, ya tienen un nuevo segmental para los próximos cinco años. Ya, exactamente, exactamente, exactamente. A mí me ha hablado gente, no, ¿de acuerdo, Borín, cuando aquella vez hace 20 años que te gané esta pelea en tal palenque? No me acuerdo las jugadas que hice hace un mes. Me voy a acordar de una pinche jugada de hace 20 años. Me doy unos, ¿sí? ¿Do igual contigo? Igual, igual, igual. No, hombre, yo le ganaba cuando jugábamos aquí. Dale gusto a todo el mundo. Así es. Te vuelve loco. Exactamente, y por eso cuando hablaba de los sabinos, sí me preocupaba de todo. Y era un malo estómago, a través del toro. Que te resbale. O sea, que te resbale y enséñate a seguir tu línea. Los tropiezos, tú déjalos, tú nunca termines tu línea. Déjala que la gente diga, ya, 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 tú sigues con lo tuyo. Es que lo digo a los muchachos. Ustedes sean no profesionales siempre, para adelante, para adelante, para adelante. Va a haber gente que le vamos a caer y va a haber gente que no le vamos a caer. Pero acuérdense que de ellas no comemos. Comemos de los triunfos y todo lo que tengamos adelante nosotros. Porque mucha gente tiene este problema. Se está preocupando en que te vaya mal a ti. Pero no está preocupando cómo está él o qué está haciendo él. Se está olvidando de eso. Él está preocupado en cómo te vaya, cómo te vaya, cómo te vaya, pero nunca voltea para atrás cómo está él. Es el peor problema de todo el mundo. Hay que preocuparnos por nosotros, no por lo que le vaya a él. O yo no me tengo que preocupar por cómo te vaya a ti. Tengo que preocuparme cómo está mi equipo, cómo está mi conjunto, mi rancho. No me voy a preocupar, ojalá que le vaya mal a la bugarín. Y chingue, chingue, chingue. Y lo mío se está yendo. Y te enfocas en eso. En eso y dejas lo que es tuyo en realidad que te debe de interesar. Es el problema de mucha gente. Gente, a mí, yo jugué en Durango. Jugué dos días. Esa vez me fui con una guía equivocada. Llevaba yo para Gallos para... Para Tresco. Una cuarta hora que barata de Trescientos. Una baratita, que yo llamo. Y llevaba yo... ¿Qué hago para Cascabeles? Un de doscientos. Dos días en Durango. En Durango, Durango. Y me fui por Mazatlán. Y llegué a Mazatlán. Y llevaba la guía equivocada. Y que me regresa. Pues ahora voy para atrás. Y luego le leí yo a Cascabeles, ¿verdad? Dijo, ¿sabes qué? Voy a cancelar. ¿Por qué vas a cancelar? No, pues pasó esto. No, 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 vergas. Tú ve y juega. Pero oye, que vayas y juegues, me dijo. O no tienes huevos, me dijo. Así me todo me me chilló. Va, vamos. Y me subí para arriba. Y me fui por Zacatecas. Y llegué hasta Durango. Hice más de veinte horas. Sí, hay que sume el tonón por acá. Ahí te va un tip. Que no se lo va a cobrar. Los gallos cagando choros así de agua. No es que estaban húmedos. Es que estaban deshidratados. Llega un punto que el gallo cuando está cagando mucha agua. Que también se hidratan. Es una señal de irritación. Siempre quiere decir que tiene mucha agua. Y lo empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué. Y ganamos el derbi. Y al siguiente día agarré a mi peor enemigo. El puto celular. Maldio madre. Publicando y peleando con la gente en el Facebook. Y una cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y luego no se sentían bien. Es lo que ellos eran, ellos de Clark. Y no se sentían bien. Y le empecé yo a hablar a James, de Mississippi. Y luego le hablaba a Rocky, también de Mississippi. Y luego le hablé a Jeff. Y luego le hablé a Billy Bingham. Le hablé a Tony Tate. Oye, que las hago. Y cada quien me hacía una cosa diferente. Y ahí estabas. Y ahí estaba caminando y le caminando. Porque no me estaba, no estaba enfocando. Y luego pasa Brian Corkin. Ay, Brian, agarra a este gallo. No, este, no, estaba de 200 o así. Y le di lo contrario. Ya me faltaba que pasara este gil con un piquete para que los picara también. Al enfoque, o sea. No me enfoqué. Y una palabra que usted me dice, don Memo Maynes, me dice, Buarín, enfócate. Yo ya el celular, yo ya lo dejo aparte. Cuando voy a la jugada, lo dejo aparte. Y me enfoco, no tengo que ser. Y tantana, o sea. Y eso me dijo Bush una vez. Hace, me lo dijo hace cinco años. Digo, mira, Buarín. De aquí a dos, tres años, va a ser bien fácil aquí jugar dentro de todo el mundo. Así me dijo Bush. ¿Por qué? Mira todos los pastores. Exactamente. Todos estaban así. Todos. Todos. Y así me hizo Memo. Me dice, enfócate, Buarín, enfócate. Sí, mucha gente a veces, oiga, no me contestan. Es que estamos haciendo unas cosas que no podemos saber. No podemos andar contestando. ¿Por qué? Porque llevas un comienzo por ahí, grabamos el hilo. No hay que soltarlo hasta que lo terminemos. Podemos contestar, se corta el hilo y ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la hebra? Sí, exactamente. Es el problema. ¿Dónde quedó la hebra? ¿Acá por dónde íbamos? Ya valió. Ya valió. Y tiene toda la razón. Entonces yo, otro consejo que no se lo va a cobrar. Enfócate en el palenque. Déjenme celular a la chingada de su madre. Ven los TikToks a rato. Hablan con la amante. Con la novia. Con la vieja a rato. Pero enfocarse y les va a hacer mucho bien a todos. Ando empezando yo también a ser un OnlyFans. No me voy a cobrar, ¿eh? No. No, no. Para que no se van a emocionar los cabrones. Voy a ver si lo hago o no. También te doy una idea de cómo ser el OnlyFans. Sí, vamos a colaborar en algo por ahí. ¿Cómo ves este año que viene? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este año que viene? ¿La temporada que viene? Esperemos viene. Venimos haciendo cosas más fuertes. Mejorando la sangre, pensamos. Vamos a ver, a ver qué. ¿En cuidas vitaminas has cambiado algo? Sí. Tus productos ya los estamos usando. La verdad es que me dijiste que lo calara. Te traje también ya la Enomex Pro. Ok, a ver, esa es nueva. Esta tiene enrofaxina y tiene broxismina. Esa es para sacar todas las flemas. Es un antibiótico, pero también tiene para sacar las flemas. Via respiratoria, todo eso, sí. Y también te traigo la Fos B12 Max, que es como la catosal, pero mejor. Yo la uso con la Bigantol. Yo la mezclo y se la meto una vez por mes. Esa. La meto en la cuida y en la pluma la meto cada mes. A mí me gusta mucho esta. Y la Copsi Pro ya la conoces. Sí, ya, ya. Y también tengo ya las 5500 ya de 30 milímetros y de 50. ¿Tú no usas las 5500 o si la usas? Apenas estoy pensando en usarla. Vamos a ver cómo está trabajando. Esa es la que vamos a jugar. Vamos a jugar con las 5500 de Budorín. Yo recomiendo las 5500 una vez por semana. De un 25 a 30, depende del peso del gallo. Y tres días antes. Y fíjate que mi tío me dijo que tres días antes. Y nunca supe por qué. Y tengo un amigo mío, ese Tony, un saludos allá de Villa Corona. Él hace cursos de, es médico, hace cursos de, 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 ¿cómo se llama? De pesas. Fisiculturismo. Fisiculturismo. Le digo, oye, ¿por qué mi tío, tú que sabes de vitaminas, por qué las 5500 se tiene que dar tres días antes? Ah, mira, es que otro tip gratis que no se lo va a cobrar. Las 5500 duran en el cuerpo del gallo cinco días o en humanos, más en humanos. Entonces, entra a la sangre, al músculo y se va subiendo y su mayor potencia es a tres días, 72 horas antes y luego va bajando la potencia. Entonces, yo lo pico tres días antes para que el día de la jugada tenga su mayor potencia en 5500. Y lo único que le da 5500 te da energía, te baja el estrés, da hambre. Esa parte que yo manejo mucho la parte del corte. Pero yo para buen corte, es por lo que tus gallos están tamancitos. Tú le bajas el estrés a ese gallo. Y le bajas el estrés y cortas mejor. Y más centrado. Lo mismo. Jugadas prontas, ¿cuáles tienes ahorita? Tengo la de Ocotlán, Jalisco, el derby de pastores. Luego vamos a Nayarit. Y aquí el pueblo y en León, el intercontinental, lo que tenemos ahorita en Puerta. Y vamos a ir a Acapulco, Guerrero. En noviembre vamos a ir a jugar por allá. ¿Acapulco? Acapulco. Vamos a ir por allá a un derby interesante. ¿Y cuánto va a ser? Le entra a ese 5000. Ok. Pero la empresa le da al primer lugar, al pastor, al primer lugar le da 100 mil pesos de premio. ¿Al pastor? Al pastor, entonces, pues. ¿Está bien? No, no, y la entrada está a gusto, pero vamos tirándole al... Al pastor. ¿Está bien? Al pastor. Y la gente allá linda, ya nos tienen todo listo, pues. Vamos a aprovechar, ¿no? ¿Ya tengo unas cepillitas allí en la playa? No tomo, pero una agüita de coco sí me voy a echar. ¿Pero calor allá, no? Mucho calor. ¿Iro a nivel de mar? Sí, a tanque, a, dicen, cuatro bloques, cinco bloques, cuadras decimos aquí, de la playa. De la playa. Yo jugué mucho en Mallarta y también es muy duro ahí en Mallarta por el clima. Está a nivel de mar y también la humedad está a 100%. Fuerte. Tú, en un área que vas a decir que hay mucha humedad, ¿le da comida diferente? Ocupo de ver qué tanto me da y qué tanta calor hay. He ido a jugar allá a Oaxaca y doy la comida más húmeda todavía y no les quito el líquido ahí, fíjate. ¿Y es caliente o es frío? Caliente, pero no me da encabronada. ¿Y no le quitas el agua? ¿Por qué? Para nada. ¿Por lo caliente? Por lo caliente. Tú estás en la playa, ¿por qué tomas tanta cerveza? ¿Por qué te estás hidratando? O sea, no, no tomes tu chingo de humedad, ¿por qué vas a tomar? Pero la misma humedad te saca humedad. Exactamente, y te regulariza. Y muchos pastores que van allá, por eso no pueden ganar, y le echan la culpa a la humedad. Hay que saberla. Es que tú acuerdas que... Y más bien estás hidratado el gallo. No es el acceso a la humedad, estás hidratado. Exactamente. Entonces, es muy diferente la humedad de allá a la humedad que tenemos aquí. Mucho muy diferente. Es cierto, hace buen punto. No, se quedaban así. El primer día nos tocó jugar, el segundo día, fuimos a ver las peleas. No, hombre, una tracatera. Ta, 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 ta. Pero nos cortaban los gallos. Fuertísimo. Allá, cuando decidía, llegamos, salimos con líquido los gallos, estábamos ahí la gente. Pues por ahí oí comentarios, es el encantador de gallos, pero son un pendejo. Se ve que nunca ha jugado en este clima, yo con el agua. Y mira que metimos las tres primeras en segundo de las peleas. Se quedaban como, ¿cómo puede ser eso? ¿Y cómo te fue ese día? Pasamos a la final y a la mera final, la última, la perdimos. Pero muy bien, o sea, cortando los gallos como siempre, haciendo unos boquetones y haciendo su... Pues fueron las más rápidas, las más rápidas, pero es lo que te digo, o sea, mucha gente hace lo contrario de lo que tiene que hacer. ¿A ti te gusta repartirte en los premios o no? Pues a veces cuando, pues a... Como mi señora, no, ella dice que todo o nada, porque dice, nos venimos bien cuajados o venimos secos. Porque pudiéramos, nomás venimos empapados. Y es una realidad. Oye, en el índice se departen ya 20, 30 personas. El domingo antes de la quinta ronda. Ya están todos repartidos. Todos repartidos. ¿Cuánto viene quedando? 400, 500 mil pesos. Mejor metido que jugaron de vida 50, de 10 partidos. En tres horas se acabó, cuatro horas. Y no salgas fuera con tanto gasto. Una semana, un gastaz, cuando se gasta mucha gente, hay ya 30 mil de entrada, y el hotel, y las comidas. Por poquitos se te va el día 100, por poquitos se te va el día 100. Lo que ganas son los puros aplausos. ¿Nomás? Yo ahorita ya no lo partimos porque jugamos ahí en Jalisco. Pero haz de cuenta que yo iba arriba de todos. Iban mal los pesos. Y pierdo una o dos peleas, y se me va arriba a Quinta Elizabeth. Con Gallos de Mello. Jugando muy bien a Mello. Muy fino los Gallos de Mello. Y me... Le digo yo al que puso el dinero, porque uno compa de Don Memo, puso el dinero. Y le digo, oye, aquí vamos a un punto abajo de Liklanger y Elizabeth. ¿Qué quiere decir? No, pero como sea, Bugarín. Si quiere, no lo partimos. Ah, está bien. No más hay que decirle a Beto Peña, el soltador, que lo vamos a hacer a partir. Y ya estoy bien, todo de acuerdo. Ya fui con Elizabeth. Oiga, como tú quieras, Bugarín. Digo, 30, 70, 60, 40, 20, 80. Como tú quieras, damos 50, 50. Está bien. Y ya no jugamos en la pelea. ¿Ya para qué? Me la ganaba, yo la iba solo, se la ganaba, yo la ganaba solo, pero así me la entabla, él ganaba. Entonces yo ahí, estaba bien la dirección. Como de la vez que la cagué ahí en León, yo la cagué cuando jugaste tú, que te gané la pelea muy muy dura. Sí, íbamos poniendo los dos y me sacan la pata entrando. No, vi, dije, ya está, pero el gallo fino es fino. Este fue a querérselo tragar y ahí nos matas, ahí nos matas. Y yo ahí la cagué porque yo era lo que llevaba 4-0. Fíjate cómo la cago. O sea, ahí es donde tienen que entrar las matemáticas y no siempre es la mejor idea repartirte, pero también no siempre es la peor idea repartirte. No repartirte. Entonces, haz de cuenta que yo era uno que llevaba 4-0 y había unos con 3-1. Entonces, si yo ganaba la pelea, yo ganaba 1.200.000 y si la perdía, ganaba 600.000. Entonces, ahí lo listo era haber jugado 300.000 pesos en contra de mi gallo. Y sale desparejo. Gano, si gano la pelea, gano 1.200.000 y doy 300.000 que jugué. Y si la pierdo, gano 600.000 y 300.000 que la ganan la pelea. Entonces, quedas más o menos. Gano 900, pierdo, gane. Y acá gané 600 porque pierdo la primera o la última. Me la gana San Juan de Camarones. Sí, pues esa era tú y yo nos íbamos arriba y te me pelaste y yo pierdo la otra. Y tú pierdo la otra. Pero yo la caí ahí y yo me hubiera descasado con 300. Exactamente. Entonces, ahí son cuando la matemática, tienes que ver si te comienes o te comienes. Y había dinero para casarte. Y había dinero para casarte. Esa es, porque a veces no hay. ¿Qué haces? Sí, sí, sí. Pero ahí había. Sí había dinero ahí. Sí, es cierto. Sí, porque nadie pensaba que Justa Juan te iba a ganar. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque venían peleándole muy mal a Toño. Sí. Y el último que se le compuso. Y Toño es duro, ¿eh? No, es duro. No, pero es muy duro. Es duro. Comprar ha sido muy buenos y es muy delicado. Sí. Muy delicado. Este año, ¿a quién ves de partidos duros? ¿A quién ves de partidos duros? ¿Dónde? ¿A quién ves de partidos duros este año? Pues, es que los partidos más duros ahorita son los tres a seguir. Es Carboneras, Cascabeles y Magdalena. A mí hace tres años me dijeron, Domeo va a estar muy duro. Anda comprando puro gallón en todos los Estados Unidos. Anda peinando galleras, así me dijeron. Peinando galleras. Y mira, ¿sí es cierto? ¿Cómo está este año? Domeo es muy listo. Y es una persona que yo admiro mucho, porque tiene palabra. Si te dice una cosa, te la cumple. Es de mucha, mucha palabra, señor. De mucha palabra. Ahorita recuerden que para el 22-23, gran curso, pueden hacer en pagos. Y pueden apartar con 500 pesos. También tengo tríos en pagos también. Y también tengo gallos de combate en pagos. Máximo un mes para pagar. Pero sí, Domeo es una persona muy fina. Se prepara muy bien, la verdad, con lo que nos parece. Muy profesional, una persona muy... Pues todo el tiempo han sido galleros. De su papá, todo el tiempo ellos han sido galleros. Sí, de su papá. Entonces, es una jerarquía. Y es saber de gallos. Hay galleros que son galleros de dinero. Y no saben ni qué pasa en las galleras. Nomás pagan y pagan y pagan. Bueno, la última vez que jugamos en Durango, jugamos en una baratilla de 250. Y yo no llevaba un peso. Culpa mía. Sí, sí. Y metimos un refuerzo y perdió. Y me dice... Domeo me dice... ¿Vos harías por qué perdiste? Dígame, porque me lleva los gallos bien. De pesos. Esa fue tu responsabilidad. Y se te fue de la bolsa por tu responsabilidad. Tiene todo lo que hace en el mundo ya. Acepto mi responsabilidad. ¿Y si es cierto? ¿De quién es culpa? De uno a veces. Esos detallitos. Que queramos, los porcentajes chiquitos es lo que cuenta. Y más en ese nivel. Cualquier detallito, cualquier detallito. Sí. Sí. A veces, ¿sabes qué me pasó una vez? La primera vez que fui a Jora es Zatlán. ¿Has parado de Guadalajara? Sí, de aquel lado. Es como una laguna, no sé qué. Pero eso no me da. Qué hija de supa madre. Lleva a los gallos al límite. ¿De qué? De peso, al límite. Nunca lo hago, ¿sabes? Al límite, al límite, al límite. Pues todos se me subieron 100 gramos. En cuanto bajamos ahí, chuparon toda la humedad. ¿100 gramos? 100 gramos. Esa planta muy duro, pero por eso. ¿Y cómo te fue? No, pues, valió madres. No chingaron, fue una chinga. Por la humedad. Yo nunca jugué de ahí, ¿eh? Es duro. Es una humedad intensa que daño. Y sabes que los gallos son tan cabrones que te la chupan luego. No la sacan, pero cuando hay humedad, la agarran como embudo. ¿Y para ti, el mejor modo de sacar la humedad? Pues que hay tiempo, yo como para sacar, les doy churrito y los pongo en paja, que estén caminando un rato en paja. Hay un piquete que usa este, Michael Sanders, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Es un diurético. Y después le voy a decir cuál nomás se llama. Y se pone un, yo sí voy a decir cómo se usa, no le voy a vender la idea. Se pone un punto cero cinco, un cico de insulina en la pechuga, mínimo, mínimo, treinta minutos antes de la pelea. Se pone una pechuga y el gallo a los cinco, diez minutos empieza a cagar la humedad. Pero, bien importante, ocupas darle algo de agua para balancearlo. ¿Qué hallo? Yo la humedad la controlo mucho con arroz con leche. ¿Con leche? El arroz con leche es un diurético, natural. Ah, sí. Pero contiene fibra. Porque el gallo no puede tolerar la lactosa. No la tolera. Y pum, 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 pero con la fibra no se te va. ¿Cómo? Sí, el arroz contiene fibra. Sí. ¿Entonces se vacía más rápido? Se vacía muy rápido y no le pasa nada. Ah, muy bien. Y chorros de agua. Ay, cabrón, yo me asusté y dije, ahora, ¿esa madre qué pasó? No, pues, ¿te asustas? ¿Por qué no sabes qué es eso? Sí. ¿Y te fue bien? Muy bien, medio, con esa madre. Mucho, muy bien. Pues, está bueno. Pues, está bueno, compañeros. Muchas gracias, Angelino. Nos vamos de 22 y 23. Por favor, comenten y comparten. Yo no corro por mis pláticas, mis entrevistas. Gracias por la confianza de venir aquí a tu casa. No, no, gracias a ti por estar aquí. Siempre es un honor estar aquí y siempre estuvo bien agradecido contigo, tranquilino. No, igualmente, Víctor de Javis. Y nos vamos de 22 y 23 en el gran curso de Bugarín, que va a estar mi amigo tranquilino. Va a estar Valle, que también es una persona muy fina. Sí, vamos a estar echándole la mano aquí al señor Víctor en nuestro curso. Va a estar La Parda, Beto Pranini, va a estar José Luis Cantón y va a estar Germán también. A Germán le llevó la gallera a Parral, Cascabeles, a Bush, a Víctor Tame, a muchas personas le llevó la gallera. Sí, sí, muy buen doctor, muy buen médico. Este va a estar ahí también. Él es que le está apuntando a la gallera también. Sí. Entonces, ahí va a estar muy buena la jugada. Angelino, muchas gracias por todo. No, gracias a ti. Gracias, amigo. Gracias, amigo.